En estos momentos estamos viendo la computadora, ahí están sus hijas de Panchito jugando en Estados Unidos, chateando con Giovanna, ¿no? Y va a mandar saludos de mi hija Danitza a los Estados Unidos, a su tía Giovanna, a sus primitas y a su tío Pancho. Saludos. Bueno, acá se ha comido la lengua creo Giovanna, ahí te estamos viendo, estoy filmando para lanzarlo luego en YouTube. Estamos acá en la oficina con mi esposa Verónica que mandamos muchos saludos de parte mía y de parte de mi hija Danitza que está sentada acá viéndote en vivo y en directo vía la máquina de la oficina. Un abrazo a cada uno de ustedes y mucha luz para Panchito y tus hijos, cuídate.